de la fábrica de licores de Antioquia se convierte en una empresa industrial y comercial del estado. Después se espera la sanción por parte del gobernador Aníbal Gaviria Correa. En Teleantioquia Noticias consultamos a un experto para saber qué implica esta transformación. Para los expertos en el tema convertir la FLA en una empresa industrial y comercial del estado tiene varias ventajas. La autonomía administrativa y financiera, la personería jurídica y el capital independiente. La personería jurídica es esa actitud de ser sujeto de derechos y de tomar decisiones a título propio. Entonces la fábrica de licores de Antioquia como dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda Departamental pues no puede tomar sus propias decisiones al no ser considerado como un sujeto de derechos. En esa medida se debe entender que al convertirse en una empresa social, en una empresa industrial y comercial del estado, esta podrá actuar a título propio. La autonomía administrativa y financiera le permitirá a la fábrica de licores de Antioquia tomar decisiones en pro de la empresa. Para ello tendrá que conformar una junta directiva. ¿Qué se debe tener en cuenta? Para la toma de esas decisiones pues se tendrá que crear una junta directiva para efectos de validar las decisiones y llevar el control también de la fábrica de licores de Antioquia. Algo muy similar a lo que sucede con una empresa como SPM que también tiene una junta directiva y la integración de esa junta directiva permite tener un control sobre la empresa. Para este martes fue citado el último debate para definir si la FLA se convierte en una empresa industrial y comercial del estado.